¿Qué es la situación de los sectores populares? Se acerca fin de año y la situación de los sectores populares no parece haber mejorado tal como anunciaban desde el gobierno a partir de distintas estimaciones de políticas económicas y sociales que finalmente no se cumplieron. Las organizaciones tienen un pliego de reclamos que vienen planteando hace meses sin ser atendidos y estamos para charlar de todo esto con Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie. Bienvenido, Daniel. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo llegamos a este fin de 2017? Se llega mal, se llega mal porque después del proceso electoral se han iniciado una ronda de anuncios que evidentemente tienen como preocupación principal atraer inversiones extranjeras y achicar el déficit a costa de un enorme padecimiento de sectores que integran los jubilados, a los que se les va a sacar más de 100.000 millones de pesos de sus saberes a partir de retocar la fórmula de movilidad jubilatoria, a los niños que a sus madres no se les va a pagar el bono de fin de año. Es decir, todo eso genera un contexto social difícil porque las reformas que se han planteado son esencialmente una reforma laboral contra derechos de los trabajadores para beneficiar a las empresas y sobre todo al capital extranjero, la reforma previsional que atenta contra los jubilados directamente. Y no hay una medida en este fin de año que pueda compensar las dificultades más allá de los problemas estructurales que tiene nuestro país que se encamina hacia resolver marcando claramente un costo sobre los sectores populares y los trabajadores. Y creemos que, bueno, no hay ninguna buena noticia. Nosotros estuvimos todo el año planteando el problema de la emergencia alimentaria y nos encuentra a fin de año sin el bono para los jubilados, sin un bono para los niños, como había sido el año pasado. Es decir, no hay ningún motivo por el cual se tenga que aplicar tamaña medida y no hay ninguna medida que por el contrario compense estas reformas estructurales que van a traer grandes problemas. Hablabas de las urgencias. Hubo durante todo el año una movilización de distintos sectores por la ley de la emergencia alimentaria. ¿En qué instancia está esa lucha y cuáles son los reclamos más fuertes con los que están llegando al último mes de la ley? En general nos encontramos con una falta de recepción de los planteos. Hay una gran insensibilidad por parte del gobierno. Hay un claro problema de alimentación en millones de chicos de nuestros barrios. Creemos que es un planteo claro el de la necesidad de la emergencia alimentaria y lamentablemente nos encuentra a fin de año sin ninguna respuesta. Nosotros terminamos de hacer un relevamiento de la situación nutricional de casi 20.000 chicos sobre la provincia de Buenos Aires, que nos da un 48% de malnutrición, que respecto de los principios de año es un incremento de casi el 5% y nos preocupa que este planteo no tenga ninguna respuesta por parte del gobierno. Y por eso van a hacer sentir su voz junto a sindicatos, junto a otras organizaciones sociales, este miércoles 6 de diciembre con el paro. Efectivamente vamos a acompañar este reclamo. Hemos planteado una agenda que nos preocupa. Vamos el 13, este 6, el miércoles próximo, una movilización junto a la CTA hacia Plaza de Mayo. Luego el 13 vamos a realizar una gran movilización, un abrazo al Congreso por la emergencia alimentaria y luego un gran acto de los movimientos sociales. Y finalmente vamos a terminar movilizándonos frente al Congreso cuando esté por discutirse en diputados la ley previsional, la reforma previsional. Y si no hay respuesta seguramente discutiremos una Navidad frente a distintos hipermercados junto a jubilados y distintos vecinos de nuestros barrios a reclamar lo que el Estado hoy niega, que es discutir el problema de la alimentación, el problema del hambre, el problema de la malnutrición en nuestros barrios. Si ya están pensando en algo, en una actividad, por si no llega a haber respuesta del gobierno, tengo que creer que no son optimistas en cuanto a la receptividad de las autoridades. Pero es evidente que el gobierno después de las elecciones ha marcado un rumbo muy claro de reformas que benefician un sector, que afectan a millones de jubilados y de niños y creemos que hay una muestra también en la faz represiva, lo que ha pasado ante el asesinato de Rafael, el pibe allí en el sur de nuestro país, y la insensibilidad a la hora de dar respuesta por parte del gobierno, nos llena de preocupación en un tono, tanto de la vicepresidenta como de la ministra de Seguridad, de justificar al libro cerrado el accionar de la fuerza de seguridad en contra de los sectores que reclaman, en un contexto donde los reclamos se van a extender. Entonces, medidas que afectan a los sectores populares, que es un recrudecimiento muy notorio de la represión y de claramente violaciones de leyes por parte de las fuerzas de seguridad que son amparadas por parte del poder político, nos parece que dibuja un contexto muy complejo. ¿Qué balance harías para definirlo en una oración, en una frase breve de lo que fue este año en cuanto a la pérdida de derechos y a la pérdida de posibilidades de los sectores populares? Bueno, en el gobierno está claro que ha planteado un quiebre después de las elecciones. Previo a las elecciones ha dibujado un discurso evidentemente en búsqueda de votos, fomentando logra pública, planteando determinadas miradas respecto de una preocupación por la pobreza y demás. Transitado el proceso electoral, vemos una clara muestra de vuelta de página respecto de la necesidad de buscar adhesión para gobernar para un sector y afectar intereses. Y sobre todo, marcando también que está dispuesto a asesinar sin que se le mueva un pelo, sin generar una mínima muestra de sensibilidad y de la mínima, digamos, sentido de respeto por la vida que está mostrando a la hora de enfrentarse a lo que ha sucedido, por ejemplo, con Rafael. La perspectiva para el año que viene, entonces, no es alentadora. Va a ser un año complicado, es un gobierno sumamente insensible, que tiene un plan claro de afectar los intereses populares y que está preparando una fuerza de seguridad que tenga una enorme, digamos, falta también de sensibilidad acorde a las medidas que se toman. Repitamos las convocatorias para las distintas actividades previstas. Miércoles próximo a la tarde en la Plaza de Mayo, convocamos a todos allí a concurrir y luego una agenda de los movimientos sociales que vamos a estar el 13 frente al Congreso y luego el 20 también seguramente con una movilización multisectorial contra las reformas planteando que no se afecte a los jubilados a la hora de, digamos, implementar estas propuestas que se están discutiendo en el Congreso y que claramente afectan a la hora de evaluar el poder adquisitivo. Por último, puntualmente, ¿cuál es, te parece, de todas estas reformas, de todos estos paquetes de leyes que está impulsando el Poder Ejecutivo, cuál es el que más afecta a los barrios y a los sectores? Bueno, evidentemente la reforma previsional tiene un contexto muy complicado, tiene dificultades que afectan, digamos, a millones de jubilados. La movilidad jubilatoria y retocar la movilidad jubilatoria es de una muestra de insensibilidad enorme y creemos que se debe dar marcha atrás y que los diputados deberían realizar modificaciones para que no avance esta quita de 100 mil millones de pesos a los jubilados. Daniel, por todo lo que contás, seguramente nos estaremos viendo muy seguido. Gracias por estos minutos acá en Canal Abierto.